La Reina de Colombia Recordemos que ellos son la base fundamental del desarrollo social y económico de nuestro país. A sus 22 años sabe que tiene cualidades, pero también defectos que debe fortalecer para representar bien a Colombia en Miss Universo. Andrea sigue su preparación rumbo a Miss Universo y hoy asistió al evento Milagro, conéctate con el agro, que busca recursos para llevar educación vía internet a cerca de 50 mil campesinos del país. Gracias por ver el video.